Este mes patrio festeja a lo grande estrenando casa. Casa en venta en Anenecuilco, Morelos. Cuenta con 886 metros de construcción y 318 metros de terreno. Dispone de cuatro habitaciones, dos baños y una alberca. Adquiere esta propiedad totalmente nueva a ocho minutos del centro de Cuautla, Morelos. Cuenta con sala, comedor, cocina integral con isla, dos recámaras, dos baños y jardín. Casa en venta en Cuautla, Morelos. Dispone de cuatro departamentos con sala, comedor y baño completo. Cuenta con todos los servicios. Casa en venta, ubicada a ocho minutos del centro de Cuautla, Morelos. Cuenta con cinco recámaras, dos baños, cocina, sala y todos los servicios públicos. Preciosa casa ubicada en Cuautla, Morelos. Cuenta con amplio patio, alberca, cuatro recámaras y tres baños. Preciosa casa ubicada en Fraccionamiento, La Alborada, en Atlatlaucan, Morelos. Cuenta con cinco recámaras, dos baños y alberca climatizada. Casa en venta en Cuautla, Morelos. Cuenta con amplio patio, estacionamiento y dos cortinas para local comercial. Invierte ya en tu patrimonio. Casa en Azochiapan, Morelos. Cuenta con tres recámaras y dos baños. Amplio patio ideal para reuniones familiares o para poner una alberca. Propiedad en venta, en unidad habitacional Mariano Matamoros, en Ayala, Morelos. Cuenta con cuatro recámaras, un baño, sala, cocina, comedor, escrituras, todos los servicios. Y tiene un valor de un millón quinientos cincuenta y un mil pesos. Amplia casa ubicada en Cuautla. Cuenta con cinco recámaras, tres baños, área de lavado, estudio. Conoce esta casa en Fraccionamiento, La Troje, en Tetelcingo, Morelos. Cuenta con tres recámaras, tres baños, cisterna de tres mil litros, todos los servicios. A un precio de un millón doscientos cincuenta mil pesos. Casa en venta en Colonia Las Minas, Atletlaucan. Cuenta con dos recámaras, un baño, cocina integral, alberca y cisterna de diez mil litros. Precio, un millón trescientos ochenta mil pesos. Si buscas casa en una zona tranquila, tenemos esta opción para ti en Ayala, Morelos. A un precio de un millón quinientos mil pesos. Conoce esta amplia casa con acabados de lujo y recién remodelada, ubicada en Cuautla, Morelos. Casa con local, ubicada en Colonia Campo del Medio, Cuautla. Cuenta con todos los servicios públicos. Adquiere esta propiedad en Colonia Polvorín, Cuautla. Cuenta con tres recámaras, dos baños y alberca. Precio, un millón quinientos mil pesos. Casa ubicada en Fraccionamiento Pedregal de Huastepec. Cuenta con tres recámaras, cuatro baños y medio y totalmente equipada para la familia. Casa en Fraccionamiento Real de Huastepec. Cuenta con quinientos metros de terreno y trescientos metros de construcción. Cinco recámaras y cinco baños y medio. Espaciosa casa en Vergeles de Huastepec. Totalmente equipada. Cuenta con alberca, jacuzzi, palapa y garage para cuatro autos. Renta esta bonita casa en Cuautla. Dispone de tres recámaras, tres baños y estacionamiento para dos autos. Casa en Renta en Tetelcingo, Cuautla, Morelos. Dispone de tres habitaciones, tres baños y estacionamiento para dos autos. Casa ideal para invertir en un salón de eventos, hotel, casa club o restaurante. Ubicada en la avenida principal de Huastepec. A tres minutos del parque acuático Six Flags. Cuenta con siete recámaras, ocho baños, estacionamiento para 20 autos, área techada, jardín, alberca y amplia cocina. Si tu idea es rentar una casa para fin de semana, te presentamos estas cinco opciones ideales para que la pases increíble con tu familia o amigos. Contáctanos y agenda tu visita sin ningún compromiso. Te esperamos.